Hoy vamos a hacer la extracción de una muela del juicio. Es una muela que está molestándole bastante a la paciente y como no es una muela que sirva absolutamente para nada, hemos decidido extraerla. Sé que muchos de vosotros tenéis mucho miedo a quitaros una muela y sobre todo cuando os suele hablar de la muela del juicio me vais a dar cuenta que es un procedimiento relativamente sencillo. Acompañadme que vamos a empezar a hacer la extracción. Bueno, ya estamos preparados para empezar con la extracción. Aquí estamos con Doris, paciente de hace ya algún tiempo y lo que vamos a hacer es anestesiar para que no sienta absolutamente ningún tipo de dolor. Abre el molde, todo lo que te pasa. Un poquito, infiltrativa, al lado de la muela. Yo cada vez doy unos tironcitos para que moleste lo mínimo posible. Desfiltamos un poquito y así no se nota. A la anestesia, vamos a comprobarlo primero suavemente para notar que no tenéis ningún tipo de molestia. Lo que sí vas a notar es un poquito de presión, de fuerza, ¿vale? Que hago para otra. Que es, por cierto, la primera parte, que es luchar la pieza. Con el botador lo que hacemos es dar una serie de movimientos a la pieza para conseguir que se luce. Es decir, salga de su alveolo, se suelte para luego poderla extraer. Es cierto que está coronado sobre implante, es un puentecito. Me está haciendo un poquito ahí como de muelle, con lo cual a lo mejor me cuesta un poco más sacar la pieza por ese motivo. Pero de los casos, quitaría las coronas para tener un poquito de más espacio. Este es un casito que hicimos hace tiempo. Lo que hay que ver es un poquito, veis que la pieza está torcida, como girada, mirando hacia la lengua, pues intentar hacer presión en la, en la, en... por donde la pieza quiere salir. Si ella va hacia allá, pues tú empuja hacia allá. Entonces debería de ser bastante sencillo. Ya está luxada. Y ahora simplemente lo que tenemos, una vez que le ha luxado bien el... el... el forzer, que es este alicate, no es para hacer fuerza. Debemos de luxar con el botador. Y esto simplemente lo que hace es retirar la pieza. Si la ha luxado bien, saldría relativamente sencillo, como habéis visto. Pues esta, esta de la desatación de una buena de juicio. Ha sido muy doloroso, veis. Y ahora te pones una gasita, vale. Cierra, cierra. ¿La movilidad te ha cambiado o no? No, no. Bien, verdad. Abre, 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 dale. Cierra. La vida estacionada donde estamos en el hospital ha sido bastante sencilla. Era un cordal que ya estaba ilusionado, con lo cual es un poquito más sencillo. Pero sobre todo la idea es que ejercer la fuerza en el sentido que nos va a ayudar a que ese volar salga. Hay una mala de juicio, evidentemente, que puede ser un poquito más complicada. Incluso no es tan erupcionada y es más complejo. En este caso, estar erupcionada, como veis, haciendo la fuerza adecuada, no tiene que ser un procedimiento que dure más de 5 o 6 minutos. Si os ha gustado el vídeo, le dais a un me gusta o suscribís a mi canal y seguimos hablando de la otología.